Esta es una misión secreta para destruir el laboratorio de Varkov. Nikolai estará adentro. Él proveerá los explosivos. Dos equipos se infiltrarán. Garrick y yo colocaremos las cargas en las tuberías. Farah y Alex buscarán el detonador de Nikolai y volarán la caldera. Cuando las cargas estén listas, tomen distancia y derríbenlo. El apoyo aéreo de Laswell abrirá camino. El resto va por nosotros. Hay tropas en el lado norte del puente. Abran fuego. Recibido, Watcher. Tres segundos para el impacto. Veamos si hay alguien. ¡Vamos, vamos! Perímetro despejado, Kate. Vamos a avanzar. De paso el control a ti ahora, Tresor. Los recursos aéreos son tuyos. Recibido. Gracias, Kate. Tienes el control, Tres-1. Úsalo bien. Watcher muera. ¡Laski muertos al frente! La Guarda 4-7 de aquí, Tres-1. Habla en juego a los objetivos mandados. ¡Aquí a los deportivos! ¡El deportivo! ¡No! ¡Eso se fue para el camino! ¡Gracias! ¡Aquí va a trastarse! ¡Eso se fue para la edad! ¡Eso es para la ayuda! ¡Aquí va a tragarse! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armas! ¡Sin efecto! ¡Sorpresa, Alem! ¡Espendido! ¡Abrusa su podería! ¡Está actualizado! ¡Aquí! ¡Enfrente enemigos! ¡Camino! ¡En la torre! ¡Argados! 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 ¡Está actualizado contra ese objetivo! ¡Presiones todos! ¡Ven! 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 ¡Lspeque sentimos! ¡Espera alspeque! ¡Ven! jun ges ¡Cierra! ¡Derribaron nuestros NOVM! ¡ nos dejaron! ¡Ven! ¡Ven un helicóptero ruso! ¡Ven! ¡Lspeque las armas de K-4 están en red frango! ¡Ven! 3-1, Jaguar está de vuelta en la zona ¡No te detengas! ¡En la colina! ¡Consigue los apoyos aéreos! 3-1, Jaguar está de vuelta para recuperarse ¡Espera! ¡Echo, Jaguar está listo para atacar! ¡Entendido! ¡Consigue los apoyos aéreos! 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 ¡Echo, Jaguar está listo para atacar! ¡Zona maligata! ¡No, baja! ¡La zona está marcada! ¡Disparamos! ¡Echo, las armas de Jaguar están en su presión! ¡Espera! ¡Echo, las armas de coilera! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Tres, amigos! ¡Tres, amigos! ¡Echo, el Jaguar está de vuelta en la zona! ¡Oye, subyame! ¡Oye, subyame! ¡Oye, subyame! ¡En el asistido! ¡Bajas! ¡Acabaste con todo el grupo! ¡Echo, mi misión! ¡Echo, misión! ¡Echo, juro, misión! ¡Vamos, muevan el trasero! ¡Vamos, muevan el trasero! ¡Sí, ¡CHEC! ¡Sí, CHEC! ¡Ya casi estamos en la cima! ¡Muevan el culo! ¡Ya me han tirado! ¡Ya me han tirado! ¡Es el general Malcón! ¡Es alguien! ¡No dejemos que se vaya! ¡Soldado! ¡En el camino! ¡Los veo! ¡Voy a avanzar! ¡Soldado! ¡Qué sentimiento! ¡Voy a avanzar! ¡Es el cuerpo de dirigentes! ¡Ramíranlo! ¡¡Fuérame, tuve, tuve! ¡Voy a invitarlo! ¡Júbanme! ¡En el culo! ¡Detrás de ese culo! ¡Suscríbete! 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 ¡Armas listas! ¡Suscríbete! ¡Negativo para ese francón 3-1! ¡Los nuestros están cerca! ¡Despejado! ¡Negativo 3-1! ¡Hay aliados cerca! ¡Equipo Eko! ¡Este es su punto de partida! ¡Vayan con Nikolai para obtener cargas! ¡Mónganse las máscaras! Markov podría usar el gas. ¡Mira! ¡Los trabajadores están yendo! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos para allá! Están bien armados para un laboratorio. ¡Acerraremos todo! ¡Todos! ¡Sepárense! ¡Atención! ¡Más allá! 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 ¡Alargando! ¡Muantos de suscrito! ¡Muantos de barata! ¡Muantos de barata! ¡Muantos de barata! ¡Hacia arriba, primer tipo! ¡A las escaleras! ¡Muantos de barata! ¡Muantos de barata! ¡Arriba! ¡En la pasadera! ¡Muantos de barata! 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 Alex, para Nikolai Vengan rápido, tomen las cargas El detonador iniciará una reacción en cadena Explota la caldera y el resto seguirá Correcto, no lo pierdas ¿Por qué ayudarnos? Parkoff es una mancha para mi país Esto no puede continuar Gracias, Nikolai Le llevaré el resto al Capitán Price Nos vemos al otro lado ¡Está dispuesto! ¡Soldados al descubierto! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Inciduamente! ¡Es un ataque terrorista! ¡No abandonamos tu equipo! ¡Solidado ha caído! ¡No a los nuestros! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No vamos! ¡Tenigo, estáis cierto! ¡Qué tal, mamá! ¡No! ¡No! ¡No me acuerdes! ¡No me acuerdas! ¡No, no! ¡Slan a ver! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ponte! ¡Entendido! ¡Nepлохo! ¡Nepлохo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sab đấy! ¡Suscríbete! 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 ya 2 si ¡Eco! ¡La caldera no está acá, Rosales! ¡Mira, voy a disparar! Por aquí está la caldera. ¡Nos estamos acercando! ¡Para! ¡Tenemos un problema! ¡Eco! ¡Aquí el comandante! ¿Me recibes? Te escucho, comandante. ¡Vemos al general Barkov! ¡Repito! ¡Barkov va hacia la pista de aterrizaje! ¡Eco está cerca de la caldera ahora, comandante! ¡Coloquen las cargas y muévanse! ¡La caldera está por aquí! ¡Ahí está la puerta! ¡Estoy en eso! ¡Despejado! ¿Qué pasó? El detonador no sirve. Está muerto. Yo iré. ¿Y qué harás? A encender la caldera. No te alejarás a tiempo. Yo sé lo que hago. Farah, escúchame. No, tú escúchame. Por este veneno, mi pueblo conoce algo peor que la guerra. No llegué hasta aquí para volver. No te estoy pidiendo que vuelvas. Te pido que me des la orden. No lo haré. Comandante, por favor. No soy tu comandante. ¿Y quién lo es? ¿Por qué alguien tiene que encender eso y alguien tiene que matar a Barkov? No puedes hacer ambas. Obedecí órdenes toda mi vida. Esto es por lo que peleo. Dame la orden. Luchas por la libertad. Y tú una líder nata, Farah. Na la orden. Ve. Sí, comandante. Suerte. Trabo Eko en posición en la caldera. Para más por el general. Entendido, Eko. Vamos hacia las tuberías. ¿Listos, sargento? ¿Quién nos das órdenes, eh, capitán? Ninguna. Al francotirador. ¡Ya va! ¡RFG a la izquierda! ¡Aquí está por los dos! ¡Cóndate! ¡Encendido, contándese con la tuberías! ¡Aquí está! ¡Fuck! ¡Sapa! ¡RFG! ¡El objetivo se mueve! ¡Cóndate! ¡Fuck! 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 ¡En el cuello! 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 ¡Por el sur! ¡Va una encanada! ¡Cúbrate! ¡Enemigos, prepárense! ¡En la cuello! ¡Cúbrate! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! 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 ¡Tienen cobertura! ¡Dos a la izquierda! ¡Acabemos con ellos! ¡Soldados han descubierto! ¡Dos a la izquierda! ¡Acabemos con ellos! ¡Todo despejado! ¡Bravo! ¡Conmigo! ¡Las tuberías están por aquí! ¡Hagámoslo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Coloca las cargas! ¡Vamos! ¡Cárgase la tubería! ¡Maldita sea! ¡Barkov está huyendo! ¡Para, Nikolai! ¿Dónde están? ¡No me importa la hora que sea! ¡Quiero que me comuniques con Moscú! ¿Me oíste? ¡Repito! ¡Barkov va a huir! ¡Diles que es el general Barkov! ¡Hola! ¡No me ignorarán! ¡No me importa la hora que sea! ¡Quiero que me comuniques con Moscú! ¿Me oíste? ¡Diles que es el general Barkov! ¡No me importa la hora que sea! ¡Quiero que me comuniques con Moscú! ¿Me oíste? ¡Diles que es el general Barkov! ¡No me importa la hora que sea! ¡Quiero que me comuniques con Moscú! ¿Me oíste? ¡No me ignorarán! ¡Dale! ¡Tú! ¡Jamás me rendiré ante ti! ¡Ah! 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 ¡Te dije, Parla, hace mucho tiempo! ¡Ah! ¡Que tu país es un criadero de terroristas! Por eso! ¡No soy una terrorista! ¡Yo soy Karim! ¡Hola! ¿Cuál es tu situación? Capitán, Markov está muerto. Entendido. Alex, las cargas están listas. Afirmativo, señor. Alex. No voy a salir de aquí. ¡Hagámoslo! Gracias. Un placer. Despejado, Capitán. Entendido. A todas las unidades. ¡Cuando diga! ¡Tres, dos, uno! ¡Conciertos! ¡Ojetivos destruidos! ¡Bien hecho! ¡Karim! La madre Rusia lo aprobaría. ¿Hacia dónde? ¡Ursikistán! A casa. ¿Té? ¿Té? Sí, estoy muy lejos de una buena cerveza. Rusia repudió a Markov. No tenían alternativa. Está muerto. Sacaste ventaja de ese problema, John. Por ahora. Pero está pendiente. No por mucho. El general Shepard envió los archivos que pediste. ¿De qué se trata todo esto? ¿Una fuerza operativa? Tenemos cabos sueltos. Yo los ataré. Financio a agentes, no a forajidos. Disfruta el té, ¿quieres? Zakaev quiere el trono de Markov. Así lo maté en Pripyat, con Macmillan. Ese era el padre. Hablo de su hijo, Víctor. Hermosa familia. Son seguidores de Hadir. Eso explicaría por qué sigue vivo. Lo van a liberar. Dame lo que necesito. ¿Y tu equipo? El sargento Garrick. ¿Kyle? Lo llaman gas. Nunca dijo nada. John McTavish. SAS. Tirador y demoliciones. Le dicen soap. ¿Por qué? Es confidencial. Aquí está... Simon Riley. No hay fotos. Correcto. Y el resto... Es confidencial. A menos que aceptes. ¿Cómo le llamas a esta fuerza? Uno, cuatro, uno. No hay otro. Sí, no hay otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!